Gloria a Dios hermanos, dice la palabra así en Santiago capítulo 1, el verso 17, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así Y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, alabado sea nuestro Dios El tema de hoy es hermanos, no te desesperes, lo mejor está por venir, si me acompañan hermanos por favor A Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14, cuando lo tengan me dicen un amén por favor Leemos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Ahora bien hermanos, es importante Que mantengamos Nuestra mirada puesta En lo que vendrá Si bien todas las experiencias Nos sirven Para crecer Y fortalecen Nuestro carácter Mucha gente se queda atada A esos logros Y pierden la capacidad De lo que hay Adelante Existen otras personas Que se quedan atadas A los malos momentos A las derrotas Y creen Que nada podría Mejorar Por lo que tampoco pueden Seguir adelante Por eso es importante Mantener la mirada En la meta Y No quedarnos Contemplando El pasado Hermanos míos Debemos de tener la certeza La seguridad La confianza Que lo mejor Está por venir Los planes de Dios Siempre Siempre Son los mejores Para nuestras vidas Para nuestras vidas Y si nos quedamos Atados A una victoria Binded to a Una derrota No seremos capaces De avanzar El tiempo De plantearnos Nuevas metas Objetivos Es decir De poner Nuestros sueños Anhelos En las manos De Dios En Dios Y confiar En que lo mejor Está por venir Dile a tu hermano Que está a tu lado Lo mejor Está por venir Gloria a Dios Hermanos Ahora bien En el ministerio De Elías Podemos decir Es decir Encontrar Siete milagros Maravillosos Mientras que En el ministerio De Elías Vemos O encontramos Catorce milagros Esto es una muestra De la doble porción Del Espíritu Santo Sobre Elías Hermanos El Señor No miente Y también dice Su palabra La gloria Postrera Será mayor Que hermanos De la primera Gloria a Dios Podemos ver Entonces Que cuando el Señor Trae Transformaciones A nuestra vida No es para molestar Sino para Conducirnos A nuevos niveles De fe Y de unción Gloria a Dios Por eso podemos decir Lo mejor Está por venir ¿Usted lo cree hermano? ¿Usted lo cree hermano? ¿Cómenlo? Créalo Agárrenlo Si me acompañan hermanos Por favor A Segunda de Reyes Segunda de Reyes Capítulo 2 Versos 11 y 12 Versos 11 y 12 Gloria a Dios En el 11 dice Y aconteció Que yendo ellos Y hablando Era aquí un carro de fuego Con caballos de fuego Apartó a los dos Y el día subió al cielo En un torbellino En el 12 Viendo Eliseo Clamaba Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Y nunca más Le vio Y tomando sus vestidos Los rompió En dos partes La palabra de Dios Nos enseña Y nos dice hermanos Que el tiempo de Elías En la tierra Había concluido Y el Señor Envió un carro De fuego Por él Y se lo llevó Vivo Recordemos un tiempo Atrás El profeta Elías Estaba Bajo el enebro Y por la persecución De la reina Jezabel Elías Decía De morirse Pero eso No era La voluntad De Dios El Señor Tenía algo Diferente Para su siervo Cuando concluimos Que todo ha terminado O anhelamos Que termine El Señor Nos enseña Que todas las cosas Tienen su tiempo Y Él las hará A su manera Él siempre Nos sorprenderá Con su amor Su bondad Y su cuidado Dios Trae lo mejor Para nuestra vida Ahora bien hermanos Podemos ver también Que inicia Un nuevo tiempo Y ahora sería El profeta Eliseo El instrumento de Dios Como profeta de Israel Para Eliseo Y la nación de Israel Llegaba Un nuevo tiempo Una nueva era Y es un tiempo De bendición Y crecimiento Para todos Recibalo hermanos Porque Dios Porque Dios Sabe lo que hace Porque Dios Sabe lo que hace Ahí en Segunda De Reyes En 2nd King Verso 2 Verso 3 y 14 Dice así En el 13 Alzó luego El manto de Elías Que se le había caído Y volvió Y se paró A la orilla Del Jordán En el 14 Y tomando El manto de Elías Que se le había caído Golpeó las aguas Y dijo ¿Dónde está Jehová? El Dios de Elías Y así que hubo golpeado Del mismo modo Las aguas Se apartaron A uno Y a otro lado Y pasó Eliseo Entonces Quienes servimos A Dios Somos instrumentos En sus manos Sin su bendición Y respaldo Nada 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 Importante Ocurre hermanos El profeta Eliseo dijo ¿Dónde está Jehová? El Dios de Elías Y esto nos muestra Que deseaba ver Al Señor Mostrando su gloria Y poder Él Confiaba en Dios Confiemos en Dios Él No nos dejará Porque escrito está Hermanos Si me acompañan Por favor Isaías 50 El verso 7 Cuando lo tengan Dicen un amén Hermanos Por favor Isaías 50 Verso 7 Dice así Porque Jehová El Señor Me ayudará Por tanto No temeré Perdón Por tanto No me avergoncé Por eso Puse mi rostro Como un Pedernal Like a flint Antiguamente Antiguamente Hermanos En los antiguos días Una máscara de piedra Tenía el propósito De demostrar Que una persona Tiene una personalidad Inamovible Poner mi rostro Como un pedernal Significa Seguir los pasos De Cristo Apartados De todas Influencias Mundanas Significa también Leal a Dios Y a su verdad Por encima De todos Amén Hermanos Escucha esto Hermanos El enemigo Tiene que avergonzarse El enemigo Tiene que avergonzarse No nosotros Amén hermanos Mire lo que dice Isaías 41 Verso 11 Yo lo leo He aquí Que todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contiendan contigo Buscarás A los que tienen Contienda contigo Y no lo hallarás Serán como nada Y como cosa Que no es Aquellos que te hacen La guerra Porque yo Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Gloria a Dios ¿Le puedes dar Gloria a Dios Hermanos Gloria a Dios Hermanos Dios está con nosotros Hermano Verdaderamente Yo lo creo Ahora bien hermanos Los cambios Que Dios envía A nuestra vida Significa salir De nuestra zona De confort Pero podemos avanzar Pues el Señor Mismo Es quien nos ayuda Y fortalece Ahora bien Cuando algo No sale Como esperamos O cuando algo Que esperamos No fue como Nos imaginamos Porque simplemente No salió De la forma Que soñamos O anhelamos Por ejemplo Si tuvimos Una mala relación O pasamos Por algo Que nos lastimó O por una mala Situación Hoy quiero decirles Que no decaigas No te deprimas No te pongas mal Porque nuestro Dios Tiene algo Mucho mejor Para nuestra vida Hermano Gloria a Dios Hermanos Él no va a dejarnos Usted y yo Somos muy Valiosos Él te ama En gran manera Es Dios Quien te llama A que no te desanimes A pesar De lo que pase Porque Él Está a tu lado Y no te desamparará Gloria a Dios La bendición Más grande Que podemos tener Es contar con Dios En nuestras vidas Es poder Permanecer En su presencia Y si Dios Nos ha dado La bendición De participar En su obra De servirle Ayudando A que todos Puedan Conocer su amor No la rechacemos No la desperdiciemos Porque es lo más Maravilloso El hecho De poder Servir a Dios Trayendo nuevas Almas A su camino Nunca Te precipites En nada Espera Esperemos Siempre en Dios Que Él siempre Tiene la mejor Tiene la mejor opción Preparada Para que la tomemos Amén hermanos No mires No miremos Lo que han conseguido Los demás Ya sea material O espiritual Tan solo tengamos La certeza De que Dios Tiene preparado Algo muy Maravilloso Para cada uno De nosotros Amén hermanos Tengamos la seguridad De eso Porque usted Y yo Somos Super especiales Para nuestro Padre Celestial Alaba lo que Él vive hermanos Recordemos Siempre Que podremos O podremos Estar pasando Por momentos Difíciles Ahora Pero nuestro Dios Se está preparando Para bendecirnos De una forma Que usted Y yo Ni siquiera Podemos Empezar A imaginarnos Note algo Hermanos Una mente Condicionada Por sus registros Negativos Del pasado Es una mente Que no ha sido Renovada Hermanos Si me acompañan Por favor En Romanos 12 Verso 2 La Palabra de Dios Dice así Romanos 12 Verso 2 Dice así No os conforméis Es decir No vivan A este siglo Sino transformados Por medio Por medio De la renovación De vuestro Entendimiento Para que comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta La voluntad de Dios Para nuestras vidas Es que todo Lo podamos En Cristo Que nos fortalece Amén hermanos Es la voluntad Es la voluntad de Dios Para nuestras vidas Es que podamos Superar Todas nuestras Limitaciones Vencer Todos los miedos Alcanzar Todos nuestros sueños Viviendo Día a día En su presencia En donde recibiremos El rocío De su paz La plenitud De su amor Y la santificación De un gozo Pleno Hermanos Dejémonos guiar Por el Espíritu Santo Hermanos Y llegaremos En victoria Al puerto seguro De nuestros sueños Sigue soñando No te detengas Pues lo mejor De Dios Para tu vida Aún está por venir A veces Las personas Se aferran Al pasado Solo porque Desconocemos Que Dios En el futuro Tiene algo mejor Para nosotros Hermanos Alaba lo que Él vive Hermanos No te conformes Lo mejor Está por venir Con Dios Lo mejor Está por venir Escucha lo que Dice Oseas 14 4 al 7 En el libro De Oseas Es un libro Maravilloso Que nos habla De la preciosa Fidelidad De nuestro Dios A pesar De las infidelidades De su pueblo Y en el último Capítulo De este libro Podemos encontrar Promesas maravillosas De parte de Dios Para su pueblo Y que también Son una realidad Para nosotros Que somos Sus hijos Amén hermanos El Señor Nos promete Cosas Maravillosas Que no dependen Que no dependen De llenar De esperanza Y de gozo Pues posiblemente En nuestra vida Hemos Estado viviendo Tiempos Estéril Tiempos De fracaso Tiempos De enfriamiento Espiritual El Señor Por medio De su palabra Nos promete En el Señor En el Señor En el Señor En el Señor Nos promete En el Señor En el Señor En el Señor 14.4 Dice así Dios sanará Nuestra rebelión Es decir Que en lugar Del castigo Él traerá Sanidad A nuestra vida También nos promete Dios Exactamente hermano Amar Por su gracia Esto significa Que aunque no lo merezcamos Aunque quizás Por nuestros errores Y pecados No merezcamos Ser amados Pero a pesar de todo Dios hermanos míos Nos sigue amando Dios Nos sigue amando Lo que dice el Espíritu Volverán Y se sentarán Bajo mi sombra Nuestro abrigo Y nuestra sombra Es el Omnipotente Volveremos Y estamos hermanos Bajo su protección Amén Alaba lo que Él vive hermanos Gloria a Dios hermano Verdaderamente Que todas esas promesas De Dios Nos permiten confiar Y creer Que lo mejor está por venir A nuestra vida Que lo mejor está por venir Que lo mejor está por venir A nuestra familia Reciba lo hermano Ahora bien hermanos Pero hay un pero Pero en este capítulo Donde encontramos Estas preciosas promesas También el Señor Nos muestra Que es lo que Necesitamos hacer Para que esas promesas Se hagan realidad En nuestra vida Pregunta Que necesitamos Para que verdaderamente Lo mejor Esté por venir A nuestra vida La palabra de Dios Nos dice Nos enseña En Osías 14 El verso 1 1 Lo que necesitamos Necesitamos Volver Nuestra vida A Dios Ninguna de las promesas Que vimos anteriormente Se pueden hacer realidad Si yo No decido Seguir A Dios O decido Alejarme de Dios Si continúo Con mi vida Llena de soberbia Alejado de Dios Olvidando Lo que nuestro Señor Jesucristo Nos enseñó Separados de mí Que dice Alejados de mí Nada Podéis hacer Gloria a Dios Volver al Señor También nos habla De un arrepentimiento Es decir Darle la espalda Al pecado Y volver Mi corazón Hacia el Señor Buscando Su perdón Y su misericordia Para volver Nuestra vida A Dios Es necesario Reconocer Que la causa De nuestros fracasos Que la causa De nuestros enojos Que la causa De nuestra amargura Y de nuestro dolor Es el pecado Es por eso Que tenemos Que dejar de lamentarnos Reconocer nuestro pecado Y volvernos a Dios Arrepentidos Escuche lo que dice Lamentaciones Capítulo 3 Verso 39 Dice así Y pregunten ¿Por qué Se lamenta El hombre viviente? Lamentase El hombre En su pecado Ahora bien Hermanos La segunda cosa Que necesitamos hacer Está en Oseas 14 Es en Oseas 14 Lleva con vosotros Palabras de súplica Y volve a Jehová Y decirle Quita toda iniquidad Y acepta el bien Y te ofreceremos La ofrenda De nuestros labios Necesitamos reconocer Nuestros pecados Y confesarlos A nuestro Dios No podemos esperar Días Mejores En nuestra vida Si no estamos dispuestos A dejar de ser esclavos Y el único Que puede darnos libertad Es nuestro Dios Amén hermanos Para ser libres Es necesario Confesar Todos nuestros pecados Al Señor Él es fiel y justo ¿Y qué dice? Nos perdona Todos nuestros pecados Amén Gloria a Dios hermano La tercera Cosa que necesitamos hacer Y última Tenemos que poner En nuestro corazón Un verdadero compromiso De ya no volver atrás Oseas 14 Tres dicen No nos librará El asirio No montaremos En caballo Ni nunca más Diremos A la obra De nuestras manos Dios es nuestros Porque en ti El huérfano Alcanzará misericordia Los fracasos De Israel Vinieron por Poner su confianza En las fuerzas En las fuerzas De un ejército Estranjero Y por sus Idolatrías Adorando Dioses Hermanos míos Cada uno de nosotros Sabemos cuál Ha sido la causa De nuestros fracasos Cada uno de nosotros Saben Que fue lo que hizo Que nos alejáramos De los caminos De Dios Si queremos Que tiempos Mejores Vengan Para nuestra vida Tenemos que poner En nuestro corazón Un verdadero compromiso De ya no volver atrás Dios tiene pleno conocimiento Y sabiduría Para dirigir Nuestros caminos No solo en las decisiones Cruciales No también En nuestras Precufaciones diarias Es por eso La importancia De buscar a Dios Para que nos guíe Cada día Ningún aspecto De nuestra vida Debe de estar Al margen De nuestros sabios Dios Ahora bien hermanos En medio De las necesidades Y de las preocupaciones Le damos el lugar Que le corresponde A nuestro Señor Pregunta No contestes hermanos Hermanos míos Nuestro Señor Es el Señor De nuestra vida Y Él debe estar Primero Por encima de todo Amén hermanos Vamos a orar hermanos Let's pray No contestes hermanos